Dando inicio al ciclo lectivo, lo hacemos en este marco, en un marco de concurso abierto, público, para cubrir más de 150 cargos en el departamento Concordia solamente. Se realiza para el nivel primario y sus modalidades, cuando digo modalidades me refiero a especial y la modalidad de jóvenes y adultos. Luego comenzamos con el personal único, bibliotecarios, maestros de grados, después se sigue por las modalidades y todas las áreas artísticas y el nivel inicial que se realizará mañana. Así que realmente es un día de celebración, se trabajó intensamente en estos logros desde el gobierno, desde el Consejo General de Educación, se trabajó con el equipo técnico de la departamental muchísimo, con el equipo administrativo y dándole un marco como es la gestión del gobernador Bordet, un marco de transparencia con la mirada y el trabajo colaborativo del gremio. Así que celebramos comenzar el ciclo lectivo así, que cada alumno tenga a partir de hoy, porque ya será el maestro hoy con su adjudicación a la escuela que elija y cada alumno hoy tendrá a su maestro en el aula. ¿Son suplencias o titularizaciones? Son suplencias, hoy es un concurso de suplencias. El de titularizaciones ya se hizo hace unos días atrás. Eso generó suplencias más otras suplencias por enfermedad que da lugar a curir hoy y que más docentes de nuestro departamento, más docentes de nuestra provincia tengan trabajo. Ahora estamos en la escuela normal, ¿tengo entendido que Escuela Comercio será la tarde? En la Escuela Comercio lo que iniciamos a las 13 y 10 es la apertura del ciclo lectivo 2017, ya que hoy se inicia siendo respetuosos de las medidas de paro y buscando siempre acercarnos al diálogo y a la mejor propuesta para nuestros docentes. Siempre ese espíritu está de parte del gobernador. A las pruebas me remito que comienza a pagar el aumento, el primer tramo del 6%, en este mes de marzo se comienza a liquidar. O sea que siempre está la apertura al diálogo y a ir mejorando en base a la inflación la propuesta salarial. ¿Qué es lo que sabe en cuanto a la medida de fuerza? ¿Cómo ha sido en las escuelas en este arranque de jornada? Un acatamiento del 90% al paro. ¿Era esperable este número por ustedes? No sé si esperable, yo siempre espero y soy una persona muy esperanzadora, siempre espero superar los obstáculos, que los que menos sufran sean nuestros alumnos, pero a veces no se puede y bueno, soy respetuosa también de la decisión de cada docente. Y seguimos bregando y seguimos buscando la solución a corto plazo. ¿El inicio más difícil que le ha tocado desde el ciclo lectivo como directora y como docente? Todos los inicios, en todas las etapas y en todas las índoles de la vida, cuando uno inicia, la palabra ya inicio es como que hace un poquito de ruido hacia nuestro interior del ser humano. Así que no podría considerarlo como lo más difícil. Yo a todo le pongo la esperanza, la acción, el trabajo, la energía, de que se van a ir superando y de que vamos a ir logrando esa educación que todos los días estamos convencidos de lograr, que es de calidad.